La, 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 mis problemas de amor Cuento mi pasión, cuento mi pasión Cuando mi alma enamorada me complica el corazón Si ella flara verías tú Cuantas cosas iba a decir De la ilusión de mi juventud Que tengo puesta yo en ti Mi albohada consultaré Y mañana ya te diré Si eres ese a quien yo querré A quien yo querré Si ella flara verías tú Cuantas cosas iba a decir De la ilusión de mi juventud Que tengo puesta yo en ti Mi albohada consultaré Y mañana ya te diré Si eres ese a quien yo querré A quien yo querré Si eres ese a quien yo querré, a quien yo querré Si eres ese a quien yo querré, a quien yo querré Si eres ese a quien yo querré La, 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 mis problemas de amor La, 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 mis problemas de amor La, 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 mis problemas de amor Mis problemas de amor Lo resuelvo siempre sin sufrir, siempre sin sufrir Consultando con mi almohada Y así me ayuda a decidir, me ayuda a decidir Me aconsej...